Bueno, en primer lugar saludar a todo el pueblo de San Rafael, porque como usted lo dice, somos vecinos y creo que en el tema turismo tenemos que trabajar en forma conjunta, toda la región del sur, conjuntamente con Alvear. Y específicamente, bueno, en esta nueva temporada nos preparamos con mucho trabajo, hemos tenido contacto con la gente de Chile, hemos tenido dos o tres contingentes que ya han venido a visitar y no solamente a Malargue, sino la idea de ellos es llegar acá a San Rafael y a Alvear. Así que gracias a Dios, si el tiempo nos acompaña, ya la ruta está habilitada por toda la temporada, salvo algún temporal, alguna nevada grande, pero muy contentos porque ya estamos planificando la fiesta del Chivo y hay mucho compromiso y muchos pedidos de los chilenos en venir a esa fiesta. Así que el mes próximo, en noviembre, tenemos el aniversario de Malargue, así que hay varios eventos, entre ellos el maratón nocturno que cumplimos los 25 años, así que hay una planificación bastante significativa y con muchas ganas de trabajar por el sur de Mendoza.